¡Hola! ¿Cómo están todos hoy? Bueno, nosotros andamos de paseo por aquí, por la isla. Primero íbamos a ir para un... ¿Cómo que se llama eso? ¿Qué íbamos a ir a ver? Un parque. Un parque que tiene como un bote y tú ves los... Tiene un cristal y tú ves los fish ahí, los pescaditos en el mar. El bottom of the boat is glass so you look down and then... Yeah, whatever, whatever. So, pero resultó ser que está cerrado. Por ahí yo grabé un poquito y ahí yo les pongo en el video para que vean cómo se veía la playa. Y hacía mucha brisa y hoy hace un frío... Hace frío y calor al mismo tiempo. Las dos cosas. Como por momento. Como por momento. Y nada, entonces lo que decidimos fue que nos vamos a ir... Oh, oh. ¿Qué pasó? Bueno. Y decidimos entonces irnos mejor a un top parque que se llama Expo Bar. Y nada, ahora yo estoy esperando a Jesús que entró con el abel a comprarle algo. Y yo tengo un dolor de cabeza que ya no sé ni qué hacer. Antes de salir de la casa me tomé tres calmantes a ver qué pasa. Y nada, hoy me levanté con los ojos hinchados, la cara, las manos. Y no sé, eso significa que me va a tocar ir a... Bueno, pues los dejo y sigan mirando el video. Bye, bye. No. Dime a ver. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no andamos al parque entero? Porque estábamos pecando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a probarlo! ¡Miren la cara!